La población de Santa Marta regresa de los campamentos de Mesa Grandes, Honduras, allí en 1987, un 10 de octubre. Describo a Santa Marta como una de las comunidades referentes a nivel del país, una comunidad que ha embanderado luchas muy importantes como el tema de minería. En pleno conflicto armado, digamos, la comunidad regresa de los campamentos de Mesa Grandes, Honduras y se asienta, digamos, en Santa Marta y desde ahí se empieza todo un proceso. Cuando nosotros regresamos a casa, que le llamamos, aquí estaba bien esto asolado, era un desierto. Y ahora lo que se ve ha sido construido por las personas adultas, que vamos a decir así, son los que llevábamos el movimiento de toda la organización. Y Santa Marta para muchos y muchas significa orgullo, significa la resistencia también ante las amenazas, ante los derechos humanos que existen actualmente en el país. Para nosotros y para nosotras, pues vivir en Santa Marta es nuestro rincón muy humano, es nuestro rincón muy satisfactorio. Somos personas que cuando vemos injusticias es cuando más nos unimos. Cuando vemos rechazo por parte de las instituciones gubernamentales es cuando más nos unimos para hacerle frente a esa situación y para hacer incidencia dentro de la comunidad, pero también fuera de la comunidad. Una corte de instrucción de El Salvador tomó la decisión de imponer arresto domiciliario a cinco líderes comunitarios y ambientalistas que enfrentan un proceso penal por el delito de asesinato durante el pasado conflicto armado. Al lugar donde se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas, llegaron con carteles y pancartas miembros de Hades y familiares de los detenidos. Un proceso donde ha habido tantas irregularidades, donde han habido jueces, donde han habido fiscales principalmente, la fiscalía, y no me canto de decir, la fiscalía inventó este caso para llevar a los compañeros a prisión, pero hayan pasado como gatos con la cola bajo en las patas. Los delincuentes no nos vienen a acusar porque hubo una guerra y quién fueron los mayores. Cuando capturan a nuestros compañeros, en verdad nos cae como un balde de agua fría, porque de verdad no esperábamos esa situación. El tratarse de un caso nuevo distorsionó mucho la opinión, porque la gente incluso tenía miedo de involucrarse en defensa, por ejemplo. Entonces la primera conferencia fue complicada porque no cualquiera quería ponerse al frente de los micrófonos, por ejemplo. Entonces hay un miedo donde todo el mundo pensaba, bueno, se llevaron estos compañeros que son muy reconocidos, que son, digamos, tienen algún peso político o de respeto ante cualquier instancia del Estado y se los han llevado. Entonces todo el mundo decía, pues nos van a llevar a los que nos pongamos también enfrente del caso. Algo muy importante es que las organizaciones sociales de este país, los movimientos ambientales, el movimiento por defensa del agua, hay una infinidad de movimientos que tienen que ver con derechos humanos, se unieron a esa primera conferencia, dieron también su mesa en la conferencia como organizaciones. Y luego después sí ya conocimos el requerimiento fiscal. Bien, sí, ya existe requerimiento fiscal presentado en el juzgado de paz de Victoria, Departamento de Cabañas. Las contradicciones que se advierten dentro del contexto de la captura y el proceso, bueno, para mí, imagínense que les han incautado el teléfono celular a dos de las personas acusadas y sus computadoras. De hechos, ojo, de una investigación de 1989, es decir, ellos con certeza, no hace falta ser un genio para determinar eso, no tenían en ningún momento esos dispositivos. Por allí se habla incluso de la existencia de un testigo que obviamente tiene régimen de protección, pero que no da mayores elementos. Y los que da son contradictorios, contrarios a una versión que se trata de sostener. Este caso se debió de caer desde la primera audiencia, por el mismo hecho de que la Fiscalía se contrabecía entre lo que decía el testigo que la Fiscalía presentó con lo que decía en el escrito. Entonces, desde ese momento este caso no debió de haber pasado. Para el 2 de febrero de este año se presenta una solicitud de revisión de medidas y se señala audiencia de revisión de medidas para el día 8 de febrero de este año, en la cual, a pesar de haber fundamentado muchos aspectos, arraigos, etc., la deniega ya no el juzgado de victoria que había celebrado la audiencia inicial, sino el juzgado de primera instancia de Sensuntepeque, Cabañas. La defensa apela de tal resolución y es enviado el expediente a la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Allí se da un impase. Resulta de que la contraparte, o sea, Fiscalía, intenta recusar a uno de los magistrados bajo una presunción, una sospecha, porque ni siquiera presentan pruebas para fundamentar su petición, de recusar significa apartar a uno de los magistrados, por suponer que iba a ser parcial. Eso llevó a pensar que la comunidad tenía que prepararse, no solo en una batalla jurídica, sino una batalla también política, una batalla mediática. Nuestros compañeros están con problemas de salud significativos, eso lo dice el informe de medicina legal. Y además de eso, nuestros compañeros son personas en su mayoría de la tercera edad. Esta lucha se ha divulgado, o sea, digamos que se ha posicionado el tema en medios de comunicación y esto pues ha servido de mucho para poder visibilizar y encontrar en este esfuerzo de lucha a gente pues que abraza esta lucha también. ¡Vamos compañeros! ¡Aquí estamos! ¡Con ustedes continuamos! Entre las actividades que se realizaron, que fueron un sinfín de actividades, básicamente el tema de, se hicieron alianzas con organizaciones, o sea, hubieron varias reuniones en San Salvador y otros puntos para un poco plasmar estrategias de defensa de derechos, la visita recurrente a los juzgados, o sea, se han interpuesto un montón de apelaciones, de notas a los juzgados de Senzuntepeque, al de Victoria, a la Cámara, o sea, en fin, un montón de acciones de incidencia en esa parte para un poco desestimar el caso, pues. Fue una planificación de incidencia social en nuestro país en la cual tuvieron ese tipo de acciones. Fue una caminata ecológica en Cabañas donde hubo una buena cantidad de personas y donde acudían organizaciones que uno no pensaba que estaban a favor, pero también hubieron pasos importantes a nivel internacional, que fue la comparecencia en el Parlamento Vasco de Derechos Humanos en el cual tuve la oportunidad de participar. Quisiéramos remarcar algunos aspectos importantes que queremos dejarlos muy presentes. Uno, la actual estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño expone a toda la ciudadanía a la arbitrariedad y violación sistemática de sus derechos, pero ubica sobre todo en mayor grado la vulnerabilidad a quienes defienden derechos humanos. Se ha presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares con la organización Tutela Legal. Esta tiene por objeto la protección urgente de derechos humanos como el derecho a la salud, vida digna, libertad, protección judicial, garantías judiciales, como el hecho de que yo tuviera contacto con ellos o la comunicación directa con mis defendidos para efecto de preparar la defensa. Al presentar el caso a la Comisión, señalamos que está en peligro la vida, verdad, de estas personas por las condiciones infrahumanas y la situación que ya se conoce de los enfermos crónicos que mueren todos los días en las cárceles, verdad. El derecho a la integridad, 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 porque han sufrido, como señalaba, desde la detención primera que estuvieron en Bartolinas, tratos crueles inhumanos y degradantes, verdad, degradantes también para la imagen que ellos tienen, verdad, como personas defensoras y el derecho a la salud que claramente se les ha violentado, verdad. Y que ellos no han tenido una atención adecuada y especializada en salud, verdad, y todavía no la tienen, que es algo que estamos reiterando a la CIDH, verdad, que a pesar de que han salido de la cárcel donde estaban detenidos, con esta medida de detención domiciliar todavía no están teniendo nada. Y al final también para una violación clara al debido proceso, verdad, todos sus derechos, como el de defensa, el derecho a ser asistido por los abogados, verdad, pero también el derecho a presentar pruebas en el momento adecuado, el derecho a conocer todas las diligencias, verdad, por parte de los encauzados, verdad, dentro de un proceso. Los indicios están ahí. Desde el 2020 hay un indicio donde el gobierno salvadoreño se suma a un panel intergubernamental de países que le apuestan a la minería. Hay una, se fortalece también esta ley de hidrocarburos y minas que se conforma también la dirección de hidrocarburos y a esta dirección también se le, pues, se le, digamos, se le aumenta, digamos, sí, se le aumenta o se le inyecta, mejor dicho, un presupuesto millonario de 4.5 millones. Los compañeros han sido personas que han estado en los procesos de organización tanto en la comunidad como fuera del departamento y creo que es también el tema exitoso de contar con una ley contra la minería metálica también. El Salvador ya cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica. Con 70 votos, los diputados aprobaron la iniciativa que fue discutida en el Parlamento durante 11 años debido a la férrea oposición del partido Arena y de PCN. 12 años fue el trayecto, digamos, de lucha de resistencia en la que Santa Marta también hizo un gran y valioso aporte, digamos, porque como ya Cabañas vivió escenario de esta naturaleza, entonces en este nuevo contexto de donde de nuevo vuelven a alzarse las voces, viene la represión hacia nuestros compañeros. Muy duro, porque a veces que cuando uno sale, pues ahí están los retenes y allí le están haciendo preguntas a uno, que eso no lo víamos nosotros. Había, estaba la Guardia Nacional en aquel tiempo y la policía, pero no llegaba a este término que tenemos ahorita. Venimos de pasar situaciones difíciles en tiempos de guerra civil, en el cual han quedado traumas psicológicos en los adultos, en la niñez, en la juventud. Y el vivir hoy en día, el ver militares, el ver policías en cualquier espacio de nuestra comunidad, eso nos revive esos traumas psicológicos. Y aparte de ello, es el hecho de que nos sentimos acorralados y acorraladas por militares y por policías persiguiendo a nuestros jóvenes, jóvenes que han estado siempre acompañando las diferentes luchas de la comunidad Santa Marta, jóvenes que están involucrados en las diferentes estructuras de la comunidad Santa Marta. Hay jóvenes que se los han llevado nosotros, conocidos por nosotros, absolutamente no debían nada y han estado detenidos y están todavía por medio de ese régimen. Una de las cosas que actualmente se dicen y que se mencionan en muchos lados y son comentarios a veces alejados es, bueno y vos para qué andas en esto, vos para qué haces esto, vos para qué te andas organizando. Pero realmente el caso de los compañeros líderes apresados y por supuesto su arresto domiciliar en este caso, que por lo menos ya están en casa, no es más que un producto de una organización sólida que viene de años, Santa Marta y Hades. Quien a estas alturas piensa que la organización es perder el tiempo, creo que está equivocado y equivocada. Digamos este caso de capturas injustas hacia compañeros como los que estamos hablando, en el futuro pues van a haber muchas más capturas y si nos quedamos de brazos cruzados, van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos. La organización comunitaria ha sido la base para poder lograr todas las luchas que hasta el momento se han logrado. Santa Marta siempre seguirá con la frente en alto en este proceso y por defender sus bienes comunes de este país, siempre vamos a estar en contra de los proyectos como la minería para un país tan pequeño que pueda contaminar nuestro río Lempa principalmente. Entonces Santa Marta seguirá independientemente de lo que pase, seguirá luchando y seguirá colaborando por muchas otras comunidades del país, incluso con todo el pueblo salvadoreño en su momento necesario de defenderse como Estado en sus derechos. Entonces Santa Marta seguirá siempre adelante. Porque sabemos que un pueblo organizado es un pueblo que se respeta, es un pueblo que defiende y lucha por sus derechos. Y esto es lo que hemos hecho justamente hoy, luchar por esos derechos que legítimamente nos corresponden, por el derecho a que nuestros compañeros queden en libertad. Gracias. 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 Gracias.